Yo tengo una mujer que mucho yo la quiero Ella vive diciendo que soy un mujerero Ella vive diciendo que soy un mujeriego Si ando con mis amigos, un mufeito quiere amar Si ando con mis amigos, un mufeito quiere amar Que ellos son mujeres y me van a dañar Que ellos son mujeres y me van a dañar Que soy tan mujeriego, a mí que solo me importa Que tenga mil mujeres porque yo no quiero otra Que tenga mil mujeres y a mí que me importa que Henry tenga quince, que Perdoni tenga diez, que Bobby tenga doce, que ellos son muy guerreros. Y a mí, que me importa Que el beco tenga doce Y a mí, que me importa Que el que el montilla tenga mil Y a mí, que me importa Que el quinito tenga veinte Que yo sea un mujeriego Que me importa Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Ay, pero qué calor Ay, pero qué calor Me voy a quemar Ay, pero qué calor Ay, pero qué calor Ay, pero qué calor Playa, PLAYA CERVEZA ¡Alor! 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 Ay pero qué calor, ay pero qué calor, ay me cerveza Ay pero qué calor, ay pero qué calor, ay pero qué calor, ay pero qué calor Bien, si no hay cerveza trae un coco, viejo corto Y a mí, ¿qué me importa? Que Claudio tenga 50 Y a mí, ¿qué me importa? Que Lysen tenga 100 Y a mí, ¿qué me importa? Que Wicho tenga 20 Que yo sea un mujeriego ¿Qué me importa a mí? Yo te quiero a mí, yo te quiero a mí Ay, pero qué calor Ajá Ay, pero qué calor Otra vez Ay, pero qué calor, pero qué calor Ay, pero qué calor Me ha visto Ay, pero qué calor Ay, pero qué calor Pero qué calor, pero qué calor Mira cómo estoy botando los chorros de sudor Alor Alor Químico Alor 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 Ay, pero qué calor Ay, pero qué calor Ay, pero qué calor Ay, pero qué calor You're verymar Bien frío Ay, pero qué calor Pero qué calor Pero qué calor ¡Mujeres que quieren! ¡Coco! ¡Mujeres que quieren! ¡Mujeres que quieren! ¡Y esto le pasó al señor Ascana! ¡Mujeres que quieren! 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 ¡Maja! 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 ¡Mujeres que quieren! ¡Maja! 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 Guay mi mami mami Mira lo que trate así, diga guay mi mami mami Mira lo que trate así Mira que los tigres se burlan de mí Mira que los tigres se burlan de mí Coyoslo ahí Bu, 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 bu Y esa bolsa que tú me di Que adelanta la gente de molisi Ahora los tigres se la pasan Y ahora más quiero que tú me veas Hablando, bu, 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 bu Peleando, bu, 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 bu Y esa bolsa de revento Y esa bolsa de revento Y esa bolsa de revento Y esa Ahora te pido de bailar Que le, que le, tú preparas Y a para ganar Y es el pío Y a papi para Y a para ganar Y es el pío Y a papi para Y es el pío Música Mira no me trajes ti, te voy mi mamis, mira no me trajes ti Música Mira que los tigres se burlan de mi, mira que los tigres se burlan de mi, óyelo ahí U u e u e u u e u u u e u u u u u e Mira que los tigres se burlan de mi, mira que los tigres se burlan de mi, óyelo ahí Uh, 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 uh Mira que alanteiga y erece a burlada Eso fue tu rapido, eso fue tu rapido Eso fue tu rapido, eso fue tu rapido Ahora me pido, venga a bailar En el te leto, prepáralo A bailar en Mery En cepillo A bailar en Mery En cepillo A bailar en Mery ¡Adi! Y los cocotuches, no aguantamos eso Y otra vez Los niños buenos, los angeluses Los niños buenos, los angeluses Los chuyuyuyus, demás y los cocotuches Los chuyuyuyus, demás y los cocotuches Mírate, los angeluses Estos son los cocotuches Con jícaras De coco Bueno, ahora venimos jugoso, meloso, fitoso y estarantoso Todo terminado en oso, como yo dije es un oso Si tú andas buscando un can, yo yo te lo puedo dar Si tú andas buscando un can, yo yo te lo puedo dar Pero dime cariño lindo, que yo te podré gozar Pero dime mi cuerpo ñoño, que yo te podré gozar Pero dime mi moño malo, que yo te podré gozar Ya amaneceré el manzadillo Vamos a la bambilla Ya amaneceré el manzadillo Vamos a la bambilla 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 Vamos a la linterna Vamos a la bambilla Cuidado, cuidado esos ojos colorados Si tú quieres un can, ya yo te lo puedo dar Si lo que tú quieres es un can, ya yo te lo puedo dar Pero dime cariño lindo, que yo te podré gozar Pero dime mi cuerpo ñoño, que yo te podré gozar Y amaneceremos el día, vamos a dar bombillas Y amaneceremos el día, vamos a dar bombillas Si te gusta el can, a ti te pondré a gozar Si te gusta el can, a ti te pondré a gozar El mejor formado, la mejor esquina, la mejor bodega, el que donde de al lado La cerveza no fría, donde viene la gente, la mejor cerveza Donde suena la coca Música Música Si tú andas buscando un can, ya te lo puedo dar Si tú andas buscando un canto, te lo puedo dar Y amaneceremos el día, vamos a dar bombillas Y amaneceremos el día, vamos a dar bombillas Vamos a dar bombillas, vamos a dar bombillas Y amaneceremos el día, vamos a dar bombillas Si tú andas buscando un can, ya te lo puedo dar Si tú andas buscando un can, no te lo puedo dar Pero dime mi cuerpo flaco, que yo te pondré a gozar Pero dime mi cuerpo gordo, que yo te pondré a gozar Si te gusta el can, a ti te pondré a gozar Si te gusta el can, a ti te pondré a gozar Si te gusta el can, a ti te pondré a gozar Si te gusta el can, a ti te pondré a gozar El mejor formado, la mejor esquina, la mejor bodega, el que donde de al lado Es aquí, la cerveza no fría, está de aquí ¿Dónde vamos la gente? Es aquí, la mejor cerveza Está de aquí, ¿Dónde suena la coca? Es aquí, pero con coca Es aquí, ¿Dónde suena la coca? Es aquí, pero con coca Es aquí, ¿Dónde suena la coca? Es aquí, pero con coca Es aquí, ¿Dónde suena la coca? Es aquí, pero con coca 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 No me pregunte pa donde voy, no me pregunte que voy a hacer, no me pregunte que yo soy mejor nada malo A mi es que no me gusta, es que no me gusta A mi es que no me gusta Tienes que confiar en tu compañero, tienes que confiar en tu compañero Debes entenderme porque te quiero, te quiero Tomaría yo pasando el tiempo acertado, tomaría yo pasando el tiempo acertado Con la vista yendo a la jaja y con trispa Con la vista yendo a la jaja y con trispa Así, 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 así Pero tengo que buscarle la comida en tu Pero tengo que buscarle la comida Al cacú, al cacú Y lo que trae ese muchacho Al cacú, al cacú Mami, mami, que los leyes Los cocos jugando a la gente A los dominos Música Y ese cacú quiere que le ve, 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 se la bebé todita Ese caco quiere, quiere Quienes que confiar en tu compañero Debes entenderme porque te quiero Debes entenderme porque te quiero, te quiero Mamaría yo pasando el tiempo sentaba Mamaría yo pasando el tiempo sentaba Sentadita yendo a la cama y contigo así Sentadita yendo a la cama y contigo así Alcazú, 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 alcazú Mami, mami, que detente Las dos como cantas de ché a la asesina Y tú sabes la leche que se bebe Pochito, muchacho Ese caco quiere, quiere, quiere De la bebé todita Ese caco quiere, quiere, quiere Estás queriendo un coca Bebe que es un coca Pochito, muchacho Pochito, tengo que bujala, tengo que bujala Toda loca Pochito, y dice así Pochito, pochito, pochito Pochito, pochito, pochito Y dice así Pochito, 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 pochito Y dice así Y dice así Uno, dos y tres Y otra vez Hoy sí amanecí contento Hoy yo estoy distinto ayer Siento una alegría por dentro Me dicen el Gap y Ben Siento una alegría por dentro Me dicen el Gap y Ben Brinco un salto de alegría Canto bailo sin parar Brinco un salto de alegría Canto bailo sin parar Oye hasta que me río solo Mamá Oye hasta que me río solo Porque no hay un vagabundo Hoy sí amanecí contento Hoy sí amanecí contento Hoy yo estoy distinto ayer Hoy sí amanecí contento Hoy yo estoy distinto ayer Siento una alegría por dentro Me dicen el Gap y Ben Siento una alegría por dentro Me dicen el Gap y Ben Brinco un salto de alegría Canto bailo sin parar Brinco un salto de alegría Canto bailo sin parar Hoy yo estoy que me río solo Hoy mamá Hoy yo estoy que me río solo Soy feliz, soy contento Vivo riendo todo el tiempo Soy feliz, soy contento Vivo riendo todo el tiempo Eso a mí no me hace daño Y yo canto hasta en el baño Eso a mí no me hace nada En el baño yo canto así Dos elefantes se balanceaban Sobre una escena de araña Y cuando vieron que la existían Fueron a buscar sus camaradas Dos elefantes se balanceaban Sobre una escena de araña Y cuando vieron que la existían Fueron a buscar sus camaradas Pero con boca Mami Estos son tus gocos, tu ye Soy feliz, soy contento Soy feliz, soy contento Soy feliz, soy contento Soy feliz, soy contento Vivo riendo todo el tiempo Eso a mí no me hace daño Y yo canto hasta en el baño Eso a mí no me hace nada En el baño yo canto así Dos elefantes se balanceaban Sobre una escena de araña Y cuando vieron que la existían Fueron a buscar sus camaradas Dos elefantes se balanceaban Sobre una escena de araña Y cuando vieron que la existían Fueron a buscar sus camaradas Pero con boca Y cuando vieron que la existían Fueron a buscar sus camaradas Veo Y cuando vengan Senta Vino Y cuando vengan Cuatro Y cuando vengan Senta Y cuando vengan Las mares Quasi Nego Los Honesto Con los bolsillos pelados, yo no puedo ser feliz Cuando yo estoy atareo, a mi mami le digo así Mucho, 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 mucho Y esto es pa' que lo bailen, la gente narizúa Vámonos como tú Yo que quería una mujer, que todo se lo daba Quería una mujer, que todo se lo daba Ropa bonita, zapatos caros, calchas son muy bonitas para los enamorados Pero les clata, todo es caro, recono yo de azucarota y me ha dejado abandonado Y estoy flaco, estoy como un encuente, ahora mis amigos me dicen el arente Y es por culpa de esa mujer malvada, si ahora me doy cuenta No me quería nada Si ella cocinaba un pollo, le daba en la mitad Y a mi solo me guardaba la patica nada más Ay no me quería nada Si me quería de un bañito porque hace mucho calor Si me quería de un bañito porque hace mucho calor Me daba el jabón de guava, y a él le daba el de olor Y a él le daba el de olor No me quería nada Quería nada Quería nada Y a él le preparaba su bañera con la cuita tibia Y a mi lo que me daba el de olor Barbaraza Ay no me quería nada 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 Si compraba una cerveza me daba un trago nomás Si compraba una cerveza me daba un trago nomás Pero al otro le brindaba mucho más de la mitad Pero al otro le brindaba mucho más de la mitad Ay no me quería nada 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 Para el otro mucho vino y carnitas de carbón Para el otro mucho vino y carnitas de carbón Para mí una limonada y un platico de concón Para mí una limonada y un platico de concón Ay, no me quería nada, quería nada, quería nada, no quería nada Ay, no me quería nada, ay, no me quería nada, ay, no me quería nada, ay, no me quería nada Si compraba una cerveza me daba un trago nomás Si compraba una cerveza me daba un trago nomás Pero al otro le brindaba mucho más de la mitad Pero al otro le brindaba mucho más de la mitad Ay, no me quería nada, ay, no me quería nada, ay, no me quería nada, ay, no me quería nada Para el otro mucho vino y carnitas de carbón Para el otro mucho vino y carnitas de carbón Para mí una limonada y un platico de concón Para mí una limonada y un platico de concón Ay, no me quería nada, quería nada, quería nada, no quería nada Pero un poco Por tu familia Una como mami ¿Por qué lo hiciste si yo no te di motivo? ¿Por qué lo hiciste si yo no te di motivo? Si tú no lo hubieras hecho, no estuvieras conmigo Si tú no lo hubieras hecho, no estuvieras conmigo Pensaba que iba a sufrir por ti, mujer ingrata Pensaba que iba a sufrir por ti, mujer ingrata Y mira que se te fue el tiro por la culata Y mira que se te fue cuando metiste la pata Ya se me olvidó tu nombre Ya se me olvidó, ya se me olvidó Ya se me olvidó, ya se me olvidó tu nombre Pensaba que iba a sufrir por ti, mujer ingrata Pensaba que iba a sufrir por ti, mujer ingrata Y mira que se te fue el tiro por la culata Ay, se te fue cuando metiste la pata Uy, 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 uy Ya no me duele, ya no me duele Ya no me duele, ya no me duele La pena me daré, tu caso lo voy a encontrar Ya se me olvidó tu nombre Ya se me olvidó tu nombre Ya se me olvidó tu nombre Daenerys I don't know Josefina I don't know Josefa I don't know Rupert Rupert Ya se me olvidó Ya se me olvidó You Ya se me olvidó Ya se me olvidó Tu nombre No, no, no Ya no me duele, ya no me duele, ya no me duele Ya se me olvidó tu nombre Pero tu poco Te sorprendí Estoy enamorado de una pinea Estoy enamorado de una chiquita Me tiene vuelto loco Me tiene sin idea Me tiene sin idea Esa nada más chiquita Esa nada más chiquita Pero tiene una cosita Y tiene una cosita Que la hace más bonita Ay hombre, ay hombre, ay hombre Lo iba a decir Que esa chiquitica Me iba a tener así Estoy enamorado de una chiquita Estoy enamorado de una pinea Me tiene vuelto loco Me tiene sin idea Me tiene sin idea Tiene la frente bien grande Tiene la frente bien grande Estrechita su cintura Sus penas recortidas Que conchita más chiquita Ay yo, ay yo, ay yo, ay yo Lo iba a decir Que esa cochiquita Me va a tener así Ella parece un cojito Pero ven con compa Música ¿A qué dónde te atreves a modelar? ¿A qué dónde te atreves a modelar? A qué dónde te atreves a modelar? Pues modélame, 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 modélame Un lazo, dos lazo, tres lazo, qué lazo Un lazo, dos lazo, tres lazo, qué lazo Ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre Lo iba a decir, es así que pico, me iba a tener así Música ¿A qué no te atreves a modélame? Música ¿A qué no te atreves a modélame? Música Un lazo, dos lazo, tres lazo, que lazo Un lazo, dos lazo, tres lazo, que lazo Ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre Que chache que te va, me va a tener aquí Un lazo, dos lazo Y es que toda la vida tiene un pero, pero bueno Y es que toda la vida tiene un pero, pero malo Que el tema está bueno, pero Que el carro es muy caro, pero Que tengo una rubia, pero, pero, pero Siempre espero, le ponen un pero A todos le ponen un pero Le ponen un pero, a todos le ponen un pero Ya me están sonando los oídos Cada rato le están buscando, la quinta pata al gato Me están buscando, la quinta pata al gato Tú quiere chimiar, el quiere chimiar, usted va a chimiar, vamos a chicar Que por su familia esto, ni que la cojo con los otros Y yo, porque esto es lo loco Y yo, porque esto es lo loco Mucho bla, 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 bla Mucho bocoteco Y yo, tranquilo, quiero Y yo, tranquilo, quiero Me están buscando, la quinta pata al gato Me están buscando, la quinta pata al gato Le ponen un pero, a todos le ponen un pero Le ponen un pero, a todos le ponen un pero Y eso Me lo dijero A mí Me lo dijero Y eso Me lo dijero Y a mí Me lo dijero Echa pa' ya, muchachos Que ya se supo todo Dígalo, dígalo, dígalo Seguí Y esos tigres están más chivos que un gato Tú quieres chimear Un chin Él quiere chimear Un chin Y usted va a chimear Un chin Vamos a chimear Que el coche y familia es esto Y que la cojo, tú sabes Y yo Cogiendo lo suave Y yo Cogiendo lo suave Mucho bla, bla, bla Mucho bocoteco Y yo Tranquilo, quieto Y yo Tranquilo, quieto Me están buscando Las tinta patalgando Me están buscando Las tinta patalgando Le ponen un pero A todos le ponen un pero Le ponen un pero A todos le ponen un pero Y eso Me lo dijero A mí Me lo dijero Y eso Me lo dijero A mí Me lo dijero Y a los cocos dulces Tranquilo Que no va a parar Tú quieres chimear Un chin Ven vamos chimear Un chin Y yo Volviéndolo loco Y yo Volviéndolo loco Aquí Volviéndolo suave Tú sabes Volviéndolo suave Aquí Tranquilo, quieto Ahí sí Tranquilo, quieto Y el chin Lo conviene Pero a ti Entre a ti Y el chin Lo conviene Pero a ti Entre a ti Y luego Como Bruce Willis Duro de matar Duro de matar Vida Yo me he puesto a preguntar Que dónde está el truquito Y ahí Que es lo que tiene Nueva York Que pone a todo el mundo bonito Que es lo que tiene Nueva York La piel se te pone linda El pelo se ve más bueno A gente se ve con swing Como que tiene dinero ¿Quién no tiene un primo? Y en Nueva York Tú tienes un hermano Y en Nueva York Yo tengo un cuyo Y en Nueva York Tú tienes un amigo Y en Nueva York Que es lo que tiene Nueva York Que pone a todo el mundo bonito Que es lo que tiene Nueva York Que pone a todo el mundo bonito Todos, todos te felicitan cuando vienes de este lado Vino con siete maletas, el hombre llegó parado Parao, parao, el hombre llegó parado Parao, parao, el hombre llegó parado Carlos, Jonila, Potencia, Danilo, Juanita, Borrío, con la malota Parao, el hombre llegó parado Parao, parao, el hombre llegó parado Que lo que tiene Nueva York es para del mundo bonito Que lo que tiene Nueva York es para del mundo bonito Tududu, tacara, tudu Tudu, tacara, tudu Tudu, tacara, tudu Sola, 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 sola ¡Parao! ¡El hombre llegó parao! ¡Parao! ¡Parao! ¡El hombre llegó parao! ¡Cuardo! ¡Winston! ¡La muchachita de allí! ¡Vinston! 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 ¡La muchachita de allí! ¡Parao! ¡El hombre llegó parao! ¡Parao! ¡Parao! ¡El hombre llegó parao! ¡El hombre llegó parao! ¡El hombre llegó parao! Chucupacaradudu Chucupacaradudu Pero con saco, mami Pero más, nueva llorada Chucupacaradudu 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 La 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 Sabros, sabros, picante, picante Baila cocodrú, te carabas mal de la coto Mami no se fría, mami no se seca Mami no se fría, mami no se seca Ten cariñito, dame un besito y rácame la cabeza Mami no se fría, mami no se seca Mami no se fría, mami no se seca Ten cariñito, dame un besito y rácame la cabeza Con un pelle, de su chiquito mole, hombre Buena cocodrú, la carabana de la coto Mi abuelita a mí me dijo Mami no se fría Que no me casé contigo Mami no se fría Porque esa mujer está Mami no se fría Como un temano de hielo Mami no se fría Una cúpula de nieve Mami no se fría Que no me casé contigo Mami no se fría Porque esa mujer está Mami no se fría Siempre en Alaska, mamá Mami no se fría El monte Everest Mami no se fría Soy la tropa y puta carabana de la coto Pocobá 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 Abre la puerta que llegue Que llegue esplendido Abre la puerta que llegue Que llegue esplendido Una sopa y marisco me bebe Y se ha encendido Una sopa y marisco me bebe Y se ha encendido Ay cuando llego a casa Me pongo sabroso Cuando llego a casa, me pongo sabroso, llegó tu moreno, me dio peligroso, llegó tu moreno mami, me dio peligroso He matado a mi negra, yo soy un criminal, que llame la patrulla, que me quiero entregar Si yo la quería, era muy hermosa, la culpa no es mía, sino de la sopa He matado a mi negra, yo soy un criminal, que llame la patrulla, que me quiero entregar Ay, el amor nuestro, era un amor viejo, y fue que a la sopa, me la echaron tan grejo He matado a mi negra, yo soy un criminal, que llame la patrulla, que me quiero entregar Si yo la quería, con todos mis amores, y fue que a la sopa, me la echaron camarones No importa que tenga camarones, que te le negra, que se come No importa que tenga camarones, que te le negra, que se come Baila todo azul No importa que tenga camarones, que te le negra, que se come No importa que tenga camarones, que te le negra, que se come Si tú estás bebiendo, bébete una sopa Si te sientes débil, bébete una sopa Si estás te caído, por fotibol Te ponen calar, yo te pondré a gozar Si te ponen calar, yo te pondré a gozar Si te pones calar, yo te pa' que gozar Si te pones calar, yo te pa' que gozar ¡Vuela como azul! Si te pones calar, yo te pa' que gozar Tengo una mujer que no me deja ni dormir Que no me deja respirar, que no me deja ni llegar Siempre peleando, ella quiere, quiere estar Siempre peleando, ella quiere, quiere estar Yo quisiera también contigo, pero tú siempre estás peleando Yo quisiera también contigo, pero tú siempre estás peleando Ay Dios mío, y qué mujer es esta Ay Dios mío, y qué mujer es esta Siempre peleando, como una gallareta Siempre peleando, como una galla Yo quisiera estar bien contigo, pero tú siempre estás peleando Yo quisiera estar bien contigo, pero tú siempre estás peleando Ay, me voy a beber la fábrica de cerveza Me voy a beber la fábrica de cerveza Para ver si yo me saco de esta fiera de la cabeza Para ver si yo me saco de esta fiera de la cabeza Yo quisiera estar bien contigo, pero tú siempre estás peleando Yo quisiera estar bien contigo, pero tú siempre estás peleando Si yo llego tarde, el cocote me lo araña Si llego tarde, el cocote me lo araña Y me abre su bocota, diciendo tú a mí me engañas Y me abre su bocota, diciendo tú a mí me Yo quisiera estar bien contigo, pero tú siempre estás peleando Yo quisiera estar bien contigo, pero tú siempre estás peleando Yo quisiera estar bien contigo, pero tú siempre estás peleando Yo quisiera estar bien contigo, pero tú siempre estás peleando Y si me quedo aportando en la pelota Si yo me quedo aportando en la pelota Cuando voy llegando a casa, me espera con la bebota Cuando voy llegando a casa, me espera con esa chempa Quisiera estar bien contigo, pero tú siempre estás peleando Yo quisiera también contigo, pero tú siempre estás peleando A mí me gusta que te gusten todo lo que me gusta a mí A mí me gusta que te gusten todo lo que me gusta a mí Y tú peleas, peleas, peleas y peleas Y tú peleas, peleas, peleas Yo quisiera también contigo, pero tú siempre estás peleando Yo quisiera también contigo, pero tú siempre estás peleando Quirín, quirín, quirín Quirín, quirín, quirín Quirín, quirín Quirín ¡Cocobas! Quirín 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 Baila como tú Chupa la mamá y la hija 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Ella me amaba, pero me odiaba Me quería, me despreciaba Me adoraba, me detestaba Me amaba, pero me odiaba La mujer es buena, la mujer es buena La mujer es buena, la mujer es buena Tony Grasa, duro de pelar Con esos tigueres bonitos pa' que te envíes Tony Grasa, duro de pelar Esa mujer tiene el corazón duro Con MFP Ella se fue de mi vida Ella es una ladrona Ella se lleva a la cama, le topo a los muebles y el televisor Ella se fue de mi vida Ella es una ladrona Ella se lleva a la cama, le topo a los muebles y me dejo sin nada Sin nada Sin nada Sin nada Sin nada Ay, ay, ay Ella se fue de mi vida Ella es una ladrona Ella se lleva a la cama, le topo a los muebles y el televisor Ella se fue de mi vida Ella es una ladrona Ella es una ladrona Ella se lleva a la cama, le topo a los muebles y me dejo sin nada Sin nada Sin nada Sin nada Sin nada Si yo la quería mucho Si yo la adoraba tanto Porque me dejó sin nada Es una ladrona Ella es una ladrona Y todo mi amor Una table plancha Y el televisor Si yo la quería mucho Si yo la adoraba tanto Porque me dejó sin nada Es una ladrona Ella es una ladrona Pero le encanta lo a él Baila toco tú Baila toco tú Soy, 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 soy Si yo la quería mucho Si yo la adoraba tanto Porque me dejó sin nada Es una ladrona Ella le entregue Una vida entera Se llevó a los tres Y hasta la nevada Si yo la quería mucho Si yo la adoraba tanto Porque me dejó sin nada Es una ladrona Si yo la quería Ella es igual Me hace mi juguismo Vendaba a Dios Si yo la quería mucho Si yo la adoraba tanto Porque me dejó sin nada Es una ladrona Lo único que me dejó Fue raci No es rato Baila toco tú Baila toco tú Soy, 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 soy Ella se fue de mi vida Ella es una ladrona Me dijo que me quería Y que me adoraba Y no era verdad Mentira, mentira Usted no me quería Mentira, mentira Usted no me quería Tanto cariño A seguir Usted no me quería Tanto cariño A seguir Usted no me quería Mentira Usted no me quería Mentira, mentira Usted no me quería Tanto cariño A seguir Usted no me quería Tanto cariño A seguir Usted no me quería Miau Vaya toco tú Nadia papadú Soy, 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 soy ¡Fuza! ¡Fuza! ¡Fuopo! No sé lo que tienes tú, pero algo bueno te veo No sé lo que es que tú tienes, pero algo bueno te veo Me tiende loco, enamorado, me pone a mí desesperado Me tiene enfermo y apreciado, me pone malo ¡Fuza! ¡Fuza! ¡Fuza familia! No sé lo que tienes tú, pero algo bueno te veo No sé lo que tienes tú, pero algo bueno te veo Lo que se tiene, que me fascina, te ve bien buena, te ve divina Lo que se tiene, que me fascina, te ve bien buena, te ve divina Me tiene loco, enamorado, me tiene a mí desesperado Me tiene enfermo y apreciado, me pone malo Loco, enamorado, me tiene a mí desesperado Me tiene enfermo y apreciado, me pone malo No sé lo que tienes tú, pero algo bueno te veo No sé lo que tienes tú, pero algo bueno te veo Lo que se tiene, que me fascina, te ve bien buena, te ve divina Pero un poco Ok, dame ahora, bailalo ¡Sí! No sé lo que tienes tú, pero algo bueno te veo No sé lo que tienes tú, pero algo bueno te veo Lo que se tiene, que me fascina, te ve bien buena, te ve divina Lo que se tiene, que me fascina, te ve bien buena, te ve divina Me tiene loco, enamorado, me pone a mí desesperado Me tiene enfermo y aficio, me pone malo Loco, enamorado, me tiene a mí desesperado Me tiene enfermo y aficio, me pone malo No sé lo que tienes, pero algo bueno te veo No sé lo que tienes, pero algo bueno te veo Lo que se entiende, que le pasira Que le vienes fuera, que le divina Anda mami dime, que tú vas a ir conmigo Te vas a decidir, que tú vas a ir conmigo Es que tú estás muy buena, que tú vas a ir conmigo Me estás volviendo loco, que tú vas a ir conmigo Pero por poco Pero por poco Pero por poco Voy a dejar de cantar, también de mi pelotero Voy a dejar de cantar, también de mi pelotero Esos tipos no trabajan y ganan mucho dinero Esos tipos no trabajan y ganan mucho dinero Esos tipos no trabajan y ganan mucho dinero La vida del pelotero es una vida encendida La vida del pelotero es una vida encendida Lo que yo gano en un año, él se lo gane en un día Lo que yo gano en un año, él se lo gane en un día Lo que yo gano en un año, él se lo gane en un día Esos tipos viven bien, se van tremenda bigota Araguen controls muy buenos y con muy buena mamota Voy a dejar de cantar, ahí va por ella en una pelota Ya deja de cantar, va por ella una pelota Yo quería marchar con dos, pero el bandero se me cayó Yo quería marchar con dos, pero el bandero se me cayó Yo quería marchar con dos, pero el bandero se me cayó Yo quería marchar con dos, pero el bandero se me cayó Voy a dejar de cantar, aparaña a jugar pelota Casi no hay que trabajar, aparaña a jugar pelota Voy a dejar de cantar, aparaña a jugar pelota Este deporte me aquesta ... ¡Ajá! Yo quería convertirme aquí con dos, pero el bandero se me cayó Yo quería convertirme aquí con dos, pero el bandero se me cayó Mira pelotero que le pega la bola Ay, ay, que le pega la bola Eh, que le pega la bola Ay, ay, que le pega la bola Que le pega la bola Ay, ay, que le pega la bola Mira pelotero que se pare la bola Ay Que se vuelva a parar Ay Que se pare dos veces Ay, ay Que se pare tres veces Yo quería batear con todo, pero el bate se me cayó Yo quería batear con todo, pero el bate se me cayó A Pochito, Pochitín, que dejan ese piano Y cojan su bata y su pelota Yo quería batear con todo, pero el bate se me cayó Yo quería batear con todo, pero el bate se me cayó Voy a dejar de cantar, a Pochito, 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 Pochito Casi de que trabajar, a Pochito, Pochito, Pochito El jugar con la roquera, a Pochito, Pochito, Pochito Eso le gusta a cualquiera Yo quería batear con todo, pero el bate se me cayó Yo quería batear con todo, pero el bate se me cayó Mira pelotero que le pega en la bola Ay, ay, que le pega en la bola Que le pega en la bola Ay, ay, que le pega en la bola Que le pega en la bola Ay, ay, que le pega en la bola Mira pelotero que se pare la bola Ay Que se vuelva a parar Ay Que se pare dos veces Ay, ay Que se pare tres veces Yo quería batear con todo, pero el bate se me cayó Yo periaba ya con dos, pero la teza me cayó Pero con poco Se busca una, poco o doa, tanto o doa Como soy hombre, soy tero, necesito una mujer Como soy hombre, soy tero, yo necesito una mujer Una mujer que me atienda y que me sepa querer Una mujer que me atienda y que me sepa querer Que tenga todas las cosas buenas Se va a besar, cocina y cocina Sin atacarla mucho y la boca toma y lo dé Que tenga todas las cosas buenas Se va a besar, cocina y cocina Sin atacarla mucho y la boca toma y lo dé No te haría tu coco, no te haría tu coco Ay, 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 quiero un mujerón Ay, 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 quiero un mujerón Ay, 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 quiero un mujerón Que me haga dosis pechulas Y me quiero un paquetón Que me haga dosis pechulas Y me quiero un mujerón Bárbara Del tamaño de un amor de coco Ferna barba Que me haga dosis pechulas Que me haga dosis de pechulas A mí mami Yo la quiero A mí mami A mi mami Y la ñoño, cariño y beso por montón Yo quiero un juguero, un grándulo Pero con gogo Quiero enamorarme chula y grándulo Que me parta el corazón, que me dé, que me dé Por un riñón y por el pulmón Y yo la quiero, a mi mami yo la veo A mi mami, a mi mami Cariño y beso por montón Yo quiero un juguero, un grándulo Mami, volviendo un poco tuya 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 ¡Suscríbete! 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 Este tema va dedicado a todos los padres Espero que escuchen la voz de su hijo en esta canción No entiendo por qué siempre me pelean tanto Yo no comprendo por qué siempre me pelean tanto Y si yo lloro, si soy travieso Si me hago pipí en la cama No hay que pegarme por eso Aunque no me lleven a ver a mi tima o por mi codona Eso no es problema, eso no es problema Eso no es vital, eso no es vital Lo único que queremos es que no nos ven tan mal ¡Saputú! 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 ¡ Papi, papi, mami, mami, mi papi mío, mi mami mía No queremos mucho en mi copopazo, tienen que entender que somos muchachos Cuando papi y mami llegan le decimos así Ay, si a mami papayú, ay, si a mami papayú No queremos mucho en mi copopazo, no queremos mucho en mi copopazo Lo que quiero es cariño para siempre estar feliz Cuando papi y mami llegan le decimos así Llegó papá, llegó mamá Papi, papi, mami, mami, mi papi mío, mi mami mía No queremos mucho en mi copopazo, tienen que entender que somos muchachos Cuando papi y mami llegan le decimos así Si a mami papayú, ay, si a mami papayú Los dos calocándole, ay, si a mami papayú Los dos calocándole, ay, si a mami papayú No queremos mucho en mi copopazo, tienen que entender que somos muchachos No queremos mucho en mi copopazo, tienen que entender que somos muchachos No queremos mucho en mi copopazo, tienen que entender que somos muchachos